Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con Hellblade. Bueno, estamos aquí con nuestra amiguita Senua, a ver si completamos la misión esta en la que nos persigue algún bicho en la oscuridad. El monstruo este que está en su cabeza y ahora que tenemos la antorcha, en principio, no debería haber ningún problema. Vale. Vale, aquí está el bicho este, esa puerta está cerrada y tenemos por aquí otro camino. Esto lo voy a encender. ¿Para dónde hay que ir? Ni idea, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos luz. Bueno, pues, esto es un poco laberíntico, ¿no? Eso parece. Vale, ahí tenemos una puerta. No hay buenas. Esto no veo nada, ¿eh? Vale, me están reventando. Vale. 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 Uno menos. Y otro menos. Vale. Coge la antorcha. Esto no la va a ayudar, tal y cual y pascual, que sí, lo que tú me digas. Vale, vamos a darle luz. Muy bien. Aquí tenemos otra. Esto es otra cosita. Madre mía. Madre mía. Madre mía, aquí la mazmorra esta. Bueno, ¿de aquí qué se supone que hay que hacer? Ah, vale. La sangre. La sangre. Vale, vale. Venga. Vale, aquí a la derecha ahora, a ver qué nos encontramos. Nada, esto es el mismo camino. Vale, aquí tenemos más luz. Y aquí tenemos que llegamos al mismo sitio, ¿o qué? Tengo la impresión de que estamos dando como vueltas. Vale. Y ahora aquí a la derecha o a la izquierda es donde tendremos que ir. A ver, aquí. No, aquí no hay que ir. Por aquí quizás. Bueno, por aquí se bajan unas escaleras y se suben. Vale. Por aquí tiene que haber algo, eso está claro. Senua, senua. Vale, aquí tenemos una antorchita. Y por aquí se acerca la otra señal. Ahí está. Solo me queda una. No, 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 no. Vale, pues ahora yo creo Que esto nos va a llevar a la otra puerta Vale, pasa por aquí Uy, 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 que se le apaga la antorcha Cuidado, niña Vale Buah Vamos Hasta el siguiente punto Vale Vamos Bueno, y aquí se supone que... Mira, fuego allí Vale, perfecto Vamos Y ya solo tienes que venir hasta aquí Muy bien, cogemos el fuego Vamos encendiendo esto y donde nos haya la señal ya podremos encender el fuego La llama, la voz esa de la oscuridad La luz te mantendrá a salvo, la luz te guiará Con el reflejo La luz está que secundirás en tu mente Y ya está Cruza la puerta Vale Vamos ya Ah, corre Madre Madre mía, la cabeza No, 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 no En el momento en que estás sufriendo como un niño en las manos de tu padre Zinno, mientras estás pidiendo por Dylian. ¿Te recuerdas la escuridura, Senua? El Espíritu está volando. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Este tiempo se muere. El padre me mantiene de ti. De ti. De ti. No me perdí. No voy a romper aquí. Voy a luchar de él. Madre mía. La que has liado, muchacha. Vamos a ver. Se tiene que ir abajo a por la... Cabeza. Si es que no la tenías bien sujeta, hija. Has perdido la cabeza. Por partida doble, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Bueno, ¿será que tengo que ir por aquí? Por aquí no hemos estado. Anda. Trae para acá la antorcha. Anda. La bestia está aquí abajo, así que... Y lo sabemos. Siempre se está mirando. Vale. Vale. Pues será por aquí. Bueno, tendremos combate o algo aquí, ¿no? Me imagino. Si es que ya se ve venir, macho. Vale. Venga, dale gaña. ¡Mama! Que me empotra. Gracias, hombre. Venga, ahora sí. Venga, ahora sí. ¡Uh! Levanta, levanta. Buf, 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 buf. Todavía me matan, ¿eh? Levanta. Venga. ¡Madre! Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Ay, que me pica la nariz. Qué buen momento, ¿eh? A ver... No, no, nooo, no, no. Let's go! Oh, no. Vale Vamos, vamos La antorcha Madre mía, casi se me olvida Una R De Ramón O de Ramiro Yo que sé Vale, por aquí nada ¿Y por aquí qué? Hay que encontrar la R Aquí Que no lo veía antes, macho ¿Dónde está la R? Tiene que estar aquí Desde abajo, quizá Es algo de ahí, eh Tiene que ser por el otro lado Fijo Vale Ahí está Que no la iba a encontrar, decían Las voces me están diciendo No la encontrarás Nunca la encontrarás Anda que no Lo que no vamos a encontrar Es la cabeza Oye, digo yo Un cráneo Aunque sea Que esté muerto Desde esa altura Habría reventado En cachitos, ¿no? Digo yo Buf Madre Ella nunca, nunca Escucha Nunca, jamás Escucha Avanti Vamos, no te caigas Vale Anda, una runa Ya hacía tiempo Que no veíamos ninguna ¿Eh? La r? 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 Vale Y vamos a escuchar ahora El resto de la historia aquí El dragón Fafnir Es tan grande Y muy malo Que sería imposible La matar Face to face Pero cada día Se supone que hay que pasar por aquí, ¿no? Madre Vale Ahí está Una parte De la M Ahí está Una parte Y la otra No tengo ni idea De dónde está Bueno Pero para pasar Por el agua Vale Tendremos otro camino Por ahí, ¿no? Sí Por ahí no podía ser Porque era imposible Vale Es por aquí Es por aquí Madre mía Qué cantidad de cadáveres Qué cantidad de cadáveres Vale Pasa por aquí Y recarga El fuego Interesante Cuanto menos O sea Que tengo que volver Por donde he venido Vale Hay que ir corriendo Hasta la luz Rompemos el puente Llegamos corriendo Hasta aquí Cogemos el fuego Y volvemos para atrás Y yo creo que con eso Vamos listos Venga El monstruo este De la oscuridad Se está saliendo con la suya Venga, vamos Vamos, corre Eso era Perfecto Y digo yo Si aquí hay luz Qué narices Me estás contando Venga Venga Y ahora al encender esto Nos dará la sombra Completa Ahí está Y ya podemos pasar aquí Al ladito Y tenemos la señal Perfecto Pasamos al siguiente nivel A ver si ya nos dejan paz El bicho este Macho Bueno, todavía tenemos que encontrar La cabeza de Dillion Vale Aunque Sigurd mató el dragón Réan Quiere mantener El oro de Fafnir Todo para él Sincrono Réan también quiere La fuerza y la sabiduría De la dragón Así que se bebía su sangre Y le pide a Sigurd Para el corazón Para él Sigurd Lo hace Pero cuando se apaga El corazón Para ver si se está Haciendo Su dedo Sin pensar Se le pide a su dedo Y le pide a la sangre De la dragón En ese momento Entra El lenguaje De las cerdas Y escucha Ase Ase Mantén la antorcha en alto Mantén la antorcha en alto Vale, otra vez las manitas estas De las narices Está todavía como en el inframundo Madre, qué asco Que se te apaga Bueno, hay aquí ¿Qué se supone que tengo que hacer? No te apaga No te apaga No me apaga black No fastidies Solo golpes fuertes por lo que veo Madre Solo golpes Avisca a los dos Solo por la luz Solo por la luz Solo por la luz Madre mía El tolete Vale, ya la hemos cagado Vale, ya la hemos cagado Madre mía Levanta, levanta, levanta Solo golpes fuertes, eh? Venga, vamos a ver Levanta, levanta, levanta Vamos Vamos, que te revienta Con el este por lo menos me recargo la vida Que para algo nos sirve, no? Madre mía Ah, vale People think of evil as an unnatural, invisible force The darkness Or the monster that her father had become Madre mía She couldn't find them birth And so she left Headed for the one ray of light that shone down on her If she had stayed She wouldn't have survived But Maybe Delian would still be alive I'm so sorry Madre mía Madre Tiene el brazo ya hasta aquí She will save her soul Even if this time She can't save her out ¿En qué momento hemos perdido tanto? En qué momento hemos perdido tanto I know you have no reason to trust me anymore Shut up Let's talk But believe this It was my mission to make me hate To hate the darkness with a passion so great Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hay que arreglar el puente, tiene que haber un camino, yo creo que es por aquí, ¿vale? Venga, vamos a ver la runa esta. ¿Vale? 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 Pues ya tenemos arreglado el primer trocito, y ahora es ir para abajo y seguir arreglando el resto del puente. Esto me huele a mí a que va a haber aquí un combate. Por lo menos tiene toda la pinta, ¿verdad? Va. ¡Suscríbete! 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 ¡Que me ahogo! ¡Venga, viene a por mí! venga vamos apañado vale, y se abren las puertas muy bien vale, pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí que llevamos suficiente ratito, llevamos media horita larga para tampoco hacer los vídeos demasiado pesados así que ahora en cuanto se guarde, que se va a guardar aquí abajo me imagino lo dejamos y seguimos haciendo la reconstrucción del puente con sus visiones en cuanto podamos, ahí está vale pues lo dicho, dejamos el vídeo por aquí espero que os esté gustando este Hellblade por ahí tenemos algo más no, ya está, por ahí es por donde hemos venido tendremos que ir por aquí así que lo dicho, dejamos el vídeo espero que os haya gustado si es así como siempre dadle al like y nos vemos en el siguiente chao